Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de nuestra Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que el pasado 26 de mayo se desarrollaron las elecciones de FECODE y de nuestra Central Unitaria de Cajadores Q, las cuales se realizaron en todo el país, en nuestro Departamento del Cesar, se desarrollaron con una masiva participación del Magisterio del Cesar y del Municipio de Valledupar. Gracias a nuestros afiliados, afiliadas, FECODE somos los maestros y maestras de Colombia y nuestros votos hoy han fortalecido la lucha por la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Nuestro reconocimiento a todo el Magisterio del Cesar y de Valledupar por su esfuerzo y compromiso. La Comisión Nacional de Garantías Electorales se encuentra en el proceso de recepción, revisión y verificación del material electoral en el escrutinio que inició tras la jornada de votación al Comité Ejecutivo de FECODE. Los resultados oficiales se conocerán la próxima semana y se transmitirán por los canales institucionales de FECODE y de sus sindicatos filiales. Por otro lado, decirles que se inició el proceso de la nueva contratación en salud y seguridad y salud en el trabajo para el Magisterio colombiano. Ya hay unos pliegos publicados por parte de la FECODE, pliegos que de cumplirse lo que están contenidos en los mismos, darán unos derechos y con mecanismos para exigir que la salud de los maestros y sus familiares mejoren notablemente. Pero también la garantía de que la seguridad y salud en el trabajo será un derecho de todos los maestros de Colombia. Esperamos que en esta nueva licitación y quienes queden con la misma le presten un servicio digno al Magisterio colombiano, Magisterio del Cesar y de Valledupar. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Finalmente, decirles que la próxima semana continuarán las negociaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, en la cual FECODE le sigue exigiendo al Gobierno Nacional que se continúe con la nivelación salarial para el Magisterio en los próximos años. La propuesta de FECODE es que para el 2023 un 4%, 2024 4% y 2025 4%. Esa es la propuesta, obviamente, de ahí debe venir e iniciar la negociación para que al Magisterio colombiano se le siga nivelando el salario. Ya hay unos principios de acuerdo, como en el aumento de la bonificación pedagógica y también en la convocatoria de ascenso y reubicación salarial para el Magisterio colombiano. Estaremos muy pendientes de cómo avanza esta negociación, que esta próxima semana es clave. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, tenemos nuestro invitado especial. Buenos días, Marmolejo. Un gusto estar aquí en este programa Aducesar Somos Todos. Y a todos los compañeros, maestros y maestras, brindarle un saludo lleno de bendiciones y decirles que este es su programa al cual deben conectarse. ¿Cómo transcurrió las elecciones, profesora, el pasado viernes 26 de mayo? Bueno, ante eso, Marmolejo, yo creo que hay que darle unas felicitaciones a la base magisterial porque acudieron al llamado que se les hizo para hacer valer sus derechos de elegir y ser elegido. Yo creo que el Cesar como ente territorial y Valledupar como el otro ente territorial respondieron en más de un 80% a ese llamado. Y eso, pues, nos hace sentir satisfechos. De pronto, aquellos que se quedaron rezagados, decirles que existe un sindicato que con todas las debilidades del mundo, pues, pelea por nuestros derechos y ante eso no nos podemos quedar callados ni rezagados. Es seguir luchando por esos derechos porque sin luchas no hay victoria. El escrutinio comenzó ayer, Marmolejo. Ayer sábado estuvieron recibiendo los integrantes de la comisión todos los paquetes de las actas de cada municipio y en eso se pasaron casi todo el día de ayer. Hoy ya comienza el escrutinio de lleno ya, por así decirlo. Profesora, expliquémosle a los oyentes cuántos profesores tenían el derecho a votar y quiénes pueden votar. Bueno, FECODE hizo un corte, fue FECODE quien hizo el corte del listado de maestros de los docentes territoriales y mandó un corte a primero de marzo de 2023 y registró 7.197 maestros para ese corte, para maestros aptos para votar. ¿Cesar? Todo el Cesar. 7.197 cortes a primero de marzo. ¿Que necesariamente están afiliados a un Cesar? Necesariamente debían estar afiliados a un Cesar. Por eso hay maestros que están afiliados pero se afiliaron después de ese corte y entonces no aparecieron en lista para votar. Eso se dio ahí. ¿Cómo fue el apoyo brindado por el gobierno municipal y departamental para esta ajusta democrática de los docentes? Bueno, decirte que nosotros pasamos sendas comunicaciones a los secretarios de educación de los dos entes territoriales comunicándole el derecho que nos asiste como asociación y como federación a nivel nacional para elegir y ser elegidos. Nosotros comunicamos que teníamos una fiesta electoral, un proceso electoral y pues de parte del municipio todo se dio normalmente. De pronto con el ente territorial departamento del Cesar tuvimos una situación muy desafortunada a raíz de una circular que sacó la secretaria de educación desfasada con la invitación que hacía la ministra de educación para que los entes territoriales desde las secretarías de educación y a los rectores hicieran acompañamiento en este derecho que tenemos como trabajadores del estado que estamos asociados y que tenemos derecho a la colectividad. Es decir, ¿no acogió las directrices del Ministerio de Educación Nacional la Secretaría de Educación Departamental? No acogió las directrices o no vio de manera oportuna el mensaje de la ministra, pero comenzamos a hacer todo lo pertinente respecto a eso ese día y pues las cosas se subsanaron. Ella se dio cuenta de que había un lapsus ahí y sacó una comunicación dirigida a todos los rectores de las instituciones educativas del departamento diciéndole que los maestros tenían el libre derecho y ser elegido y que ese día era el 26 de mayo de 2023. ¿Cómo fue el comportamiento de los rectores con los docentes, profesora? Bueno, inicialmente cuando se sale esa directriz en el ente territorial departamento del Cesar, algunos rectores no esperaron tener una comunicación oportuna respecto a lo que estaba pasando y empezaron a mandar mensajes amenazantes a los docentes o a intimidarlos para que regresaran a las instituciones educativas a cumplir su labor ese día. Ante eso, pues, hicimos el llamado de que era difícil que para las zonas rurales de los diferentes municipios un docente pudiese ir a la institución educativa y regresar al sitio central de votación a ejercer su derecho. Eso era muy difícil porque hay escuelas que están en zonas rurales muy, muy lejanas y el docente se echa hasta un día para llegar allá. O sea, esa aclaración se hizo y, bueno, lo terminaron entendiendo después que la Secretaría de Educación hizo la corrección. Profesora, ¿puedo darle a conocer cuáles son los derechos que asisten a los docentes para asistir a esta justa democrática y a otras actividades además de ser elegidos? Bueno, existe una legislación sindical, una legislación para que nosotros nos asociemos libremente los trabajadores del Estado. Existen también unos acuerdos a través de la OID y eso nos da el derecho que está registrado constitucionalmente, el derecho de elegir y ser elegido y tomar espacios en todo el año lectivo para hacer cualquier evento relacionado con el aspecto sindical. La ley nos cobija totalmente que los que dirigen la educación lo desconozcan, pues de pronto lo hacen por imperar esa capacidad de mandar, de dirigir, a veces de acosar laboralmente. Pero los derechos existen, los derechos de colectividad existen de manera clara en la Constitución colombiana. Expliquemos, profesora María Yamila Brito, a los oyentes, ¿qué se eligió y quiénes participaron en estas justas? Bueno, marmolejo, en esta gesta electoral íbamos a elegir Comité Ejecutivo de FECODE. ¿Qué se posesionaría? ¿Cuándo? ¿El comité? Primero se deben hacer los procesos de escrutinio. Correcto. Y ya terminado ese proceso se determinaría cuándo sería su posesión. ¿Cuántos se escogerían para participar como directivo de FECODE? ¿Cuántos son los miembros? 15 miembros. Correcto. 15 miembros. Creo que se presentaron 27 candidatos, se elegirían 15 miembros. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.